Down on the floor en exclusiva para jugar al WoW pero que bueno, que te puede servir para jugar a cualquier juego también Este ratón, como podemos ver viene en una caja súper preciosísima la verdad es que la caja es una pasada aquí vemos un perfil prominente de la marca SteelSeries y aquí ahora vamos a leer un poquito las especificaciones, pero primero vamos a lo importante el ratón, tamaño aproximadamente el de la foto, marca SteelSeries licencia de Blizzard es un producto de Blizzard, compatible con PC y con Mac y es el ratón del WoW, esto es una pestañita que se puede abrir una vez abierto se puede ver el ratón a través de un plástico pero no lo podemos sacar por aquí y aquí podemos leer algo, si queréis os lo leo dice, no sé si vosotros lo vais a poder leer en cámara pero dice desarrollo desarrollado para jugadores de World of Warcraft por SteelSeries y Blizzard Entertainment el ratón para juegos World of Warcraft Cataclysms reproduce las escamas de la muerte el destructor, líder del vuelo negro e instigador del cataclismo el ratón SteelSeries World of Warcraft Cataclysms se puede adaptar para satisfacer con creces las necesidades de los jugadores de World of Warcraft más exigentes eso es lo que pone dentro aquí te dice que es compatible con multiplataforma es decir, con Windows y con Mac puedes guardar tus ¿cómo se llama esto? tus settings tus preferencias las puedes guardar en el sistema tiene soporte oficial dentro del juego avanzada iluminación con 16 millones de colores en 4 intensidades macros avanzadas 14 botones programables y más de 10 únicos perfiles son todas las especificaciones y por detrás pone lo mismo configuración de juego exclusiva para PC y Mac y si, pone exactamente lo mismo así que vamos a abrirlo para abrirlo pues lo abrimos desde arriba tiene aquí una pegatina que tendría que haber cortado antes pero solo un cafre a ver si le pillamos aquí la hendidura esta y se la sacamos rápido ya parece que cede sí, 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 la victoria es nuestra muy bien al abrir sacamos esto esto hacia arriba esto hacia los lados esto hacia arriba también joder pues no tiene cosas y vamos a sacar todo el contenido sobre la cama como podéis ver no queda absolutamente nada en la caja de hecho podéis ver mis dedos a través de ella y vamos a abrir esto a ver a ver cómo lo posicionamos esto para que no os perdáis detalle muy bien esto es todo lo que incluye este plástico que no sirve para nada el ratón que vamos a hacer que lo veáis bien aquí pone World of Warcraft esto tiene el estilo así metálico es de plástico sí pero parece metálico esto es súper suave como si fuera goma la verdad muy muy suave los botones tienen un tacto fácil además de que tiene un montón de botones aquí se pulsa todo por todas partes por bajo para que veáis el diseño y la verdad es que es realmente grande a ver si os podéis fijar el tamaño comparado con mi mano es grande de cojones vamos a ver si puedo traer bueno ahí lo tenéis que más incluía la caja pues este sobrecito bolsita o como lo queráis llamar que imagino que dentro mira que es esto nos incluye una pegatina de steel series la guía rápida que de rápida tiene lo que tengo yo de nigromante porque madre mía guía rápida dice cuarenta y tres hojas de guía rápida ahí las tienes pap y después steel series profesional gaming gear bueno donde te intentan vender ya todo todo todos sus productos esta gente no se conforma con venderte un ratón el precio es de 64 con 90 en amazon más envío yo cogí el envío 24 horas porque lo quería tener hoy ya y bueno y esto es todo la cuerda o sea lo que me gusta también como mi ratón anterior es que el cable no es cable sino es cuerda muchísimo más resistente y nada tiene un porrón de dpi's 14 botones programables y el tacto y el aspecto impresionante y hasta esto es todo vamos a conectarlo si queréis para ver si se ilumina así de primeras antes de configurar nada y podemos echarle un vistazo rápido vamos va siempre llevan las cuerdas estas que me cuesta una vida y media darle bueno parece que se libera y ahora a ver si vamos a poner a prueba la resistencia del cable tirando y tirando hasta romperlo muy bien lo vamos a conectar aquí por supuesto se conecta por usb no creo que haya falta decir si 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 que se ilumina mira 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 los colores de a la muerte es que voy a bajar la presión y todo vamos 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 que la bajamos mira 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 como se ilumina esto que que majestuosidad que belleza ahí lo tenéis el ratón de world of warcraft cataclysm ahí está así que nada muchísimas gracias por haber visto el vídeo dale like si te ha gustado suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún deja todos los comentarios que quieras comparte mis vídeos con tus amigos sígueme por facebook y por twitter y nos vemos hasta la próxima suscríbete o muere